Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15. ¿Qué onda? ¿Cómo andan, señoras y señores? Ya el 10 del 1 del año 2024. Acá andamos, Carlos H. Mendoza, su servidor, Julio César Lanzagorta, en esto que se llama Café de A15. De A15, llévele, llévele. Señor, ¿cómo anda? De A15. De A15 minutitos y de A15 baros. De A15 baros. Si quieren denar ahí, luego les pasamos la cuenta, pero bienvenidos a esta edición del miércoles por la mañana. Vayan sirviéndose su café porque hay harta noticia interesante en Ecuador, en Palacio Nacional, en Monterrey y en Tik Tok. Tik Tok. Es como un reloj de péndulo descompuesto, ¿no? Así que da un segundo cada dos. Bueno, en Ecuador comenzamos con lo que pasó en Guayaquil, una emisión en directo de un canal de televisión de la cadena ecuatoriana TC. La interrumpieron unos gandallas, unos pinches morrillos encapuchados y llegaron y ahí al aire amagaron a periodistas, a cuerpo técnico y como dicen los videos de YouTube, salió mal. No, 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 no. Es que si es de pavor. Sí, güey. Por varias razones. Para darles contexto, hace cinco, seis, siete años, Ecuador tenía una violencia de cinco muertos por cada cien mil habitantes. Cuando estaba Correa, todavía. No, 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 no. Ya después de Correa. ¿Después de Correa? Sí, sí, sí. Ya con Lenin y con otros neoliberales conservadores. Sí. Pero de unos años para acá, ahorita andan alrededor de veinticinco muertos por cada cien mil habitantes en Ecuador. ¿Por qué? Porque explotó el crimen organizado. Sí. Que básicamente lo exportamos nosotros. No, y creo que en ningún país ha sido de esa forma la explosión del crimen organizado, ni Argentina, que tenía problemas en Córdoba. Y en Rosario, o sea, ni Argentina ha tenido ese problema a pesar de las crisis y todo. Ecuador creo que fue como que el punto donde el dolor de cabeza se convirtió en jaqueca en Latinoamérica. Y recuerden que les dijimos hace unos meses de este candidato presidencial que iba en segundo lugar, que fue asesinado. Y días antes había dicho el cártel de Sinaloa mexicano llegó para quedarse en Ecuador y en chinga le dieron piso a este candidato presidencial. Que afortunadamente ganó la derecha, no ganó la izquierda. Pero leyendo que se meten, si buscan Correa en Next, en Next Twitter, chequen cuando buscan Correa a Ecuador. Y la gente está así de estas son las consecuencias por haber vivido bajo este gobierno de izquierda tanto tiempo. Y eso que está detonando y lo que vimos hoy de secuestros en universidades, asesinatos en la calle, custodios de la cárcel, muertos grabados en video y sobre todo llegar a una estación de televisión a someter una transmisión en vivo. Habla del nivel de del nivel de poder que tiene el crimen organizado, que afortunadamente después terminamos viendo las imágenes de que ya los había apañado la justicia, pero dices nosotros nos descuidamos. Y yo decía hoy en serio y en broma, no estamos a nada de que en alguna televisora de Jalisco de medio pelo pase esto, a nada, una televisora de medio pelo de Uruapan, alguna cosa así. A mí me preocupa más. A mí me preocupa más lo que pasó en la universidad. Digo, lo mediático fue valga la redundancia, no? Pero cuando tomaron la universidad de Guayaquil, o sea, esa silla se me hizo una pinche mamada. O sea, es otro pedo ya, o sea, tomar una universidad. Aquí estamos acostumbrados a las huelgas, no es el Mosh, es un hijo de su puta madre el que lo está haciendo, no? Yo diría que sí, que tienes razón, que es más preocupante que lleguen a secuestrar estudiantes en una universidad. Cabe señalar que a mí me tocó en mi infancia ver como los panchitos en la Ciudad de México secuestraron secundarias. No, los panchitos secuestraron secundarias aquí en Tacubaya. Llegaban y no dejaban salir a los estudiantes. Y por qué? Pues porque estamos echando desmadre y somos chavos banda que nos gusta el rock and roll. Pero aquí este tema mediático de mostrarse en televisión. Hacerlo es así de que huevotes, que confianza, que 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 confianza de que hay poder, impunidad y lo interesante es que lo que hizo el gobierno de Ecuador declaró una guerra interna. Sí, una guerra interna, un toque de queda, que esto fue el resultado del toque de queda que fue antier. Este y vaya, o sea, estamos hablando de un estado de excepción, el que se está viviendo allá en ese país. El te iba a decir este del este Sudamérica, pero si es Ecuador, es el mero centro padre, no? Sí, sí, pero es un toque de queda, pero el el gobierno de Ecuador está considerando esta amenaza delictiva. Sí, como una amenaza militar. Así, sí, no vamos a aplicar derechos humanos. Vamos. Así es. Proceso. No, es una guerra. Aquí hay bala. Ustedes tienen armas y nos vamos a agarrar a balazos como si fuera Bolivia que nos está invadiendo. Ándale, ándale. Justamente así con ese con ese tenor van y me llama la atención, como tú dices, no? O sea, que fue aquí estabas hablando de una televisión de acá, de segunda de Guadalajara, sin hacer menos. Pero güey, o sea, esto pasó en Guayaquil, que es una ciudad importante, pero no es no, pero no es Quito. O sea, no pasó en Quito. Sí, 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 es una. Es la segunda ciudad más importante. Sí, claro, la segunda ciudad. Y aquí podría ser Monterrey, pero yo decía Jalisco por el tema del cártel Jalisco. Ajá, justamente porque el cártel Sinaloa aquí se lleva muy bien en el gobierno. Bueno, así hay quien como sus enjuagues, pero pero el Jalisco nueva generación es útil o o la familia Michoacana. Podría un día de estos llegar a una televisora de no sé, tasco de de Uruapa. Ya lo han hecho con radios, eh? Con radio. Sí, en radio. Sí, en radio. Sí, en radio. Sí, lo han hecho. Este en 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 Siguatanejo lo han hecho en varias partes. O sea, si han llegado a interrumpir. Pero vaya, lo que se vio hoy sí fue una alerta mundial. Este y sobre todo quiero pensar que no vaya a ser así. Quiero quiero pensar de la manera más optimista posible, pero puede ser una muestra de lo que se puede hacer fácilmente aquí. Cómo se brinda? Cómo se brinda? Además es un modelo importado de México. Que pasó en algún momento por Venezuela y no exagero, eh? Si ustedes platicaban con venezolanos hace siete años, ocho años antes de que comenzar el gobierno de López Obrador decía es que el gobierno está pactando con los delincuentes para tener cierto poder en ciertas zonas y poder intimidar a la gente a la hora de votar y a la hora de manifestarse. Y ese modelo se replicó aquí. Claramente ya vimos en las elecciones intermedias. Hay varios testimonios serios del caso y vemos que esto se el cártel de Sinaloa lo importó a Ecuador y está de la corneta. Básicamente, por decir lo menos y por decir lo menos, pero vaya. En fin, así es esto. Ya estaremos dando más noticias porque este panorama brinca, brinca por ser Latinoamérica, brinca por ser de manufactura mexicana. O sea, digo, como tú dices, es exportación, material de exportación. Contará como una conquista de México, así como que es la primera vez que conquistamos un país. No, porque antes vino la tigresa del oriente a conquistarnos a nosotros. No se llama desquite. No, pero es que son de la zona de la Amazonía. O sea, creo que tiene tiene algo que ver y me llama la atención una cosa. Ellos son bien felices con esa música y esta poca madre porque es un tesoro cultural. Lo digo sin exagerar. Vino el Internet y les partió la madre, güey, porque empezamos a juzgar cosas que no nos correspondían. Pero sí, es cagado, no, cagadísimo. Digo que es un impírez que se han convertido en memazos. Así como decimos los chilangos aquí, después de la torre de satélite, ya después de Colombia ya todo es Bolivia. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué pasa con Monterrey? Después de satélite, ¿qué pasa con Monterrey, con Nuevo León y con todo lo que acontece en este nuevo mensaje de Samuel García? O sea, donde dice que pensaba la vieja política. No, hombre, aquí tenemos gallo con tenis fosfoso y todo el pedo. Ya agarraron a Jorge Álvarez Máinez como precandidato a la presidencia de la república para este año. Yo te soy sincero. Yo en algún momento en esta época de pre-pre-pre-pre-campaña. Sí. Dije, voy a dar algunos votos para Movimiento Ciudadano. Salomón Chertorisky me cae muy bien, pero empezó Samuel con sus mamadas. ¿Por qué no es nuestro término? Mamadas. Y ahorita yo escucho los promos de Movimiento Ciudadano en radio. Sí. Dicen, en 10 días llegamos al segundo lugar. ¿Qué puta encuesta te dio ese número? No mames. No, hombre. ¿De dónde? Están comenzando una campaña a partir de mentiras y mentiras descaradas. Así de, hicimos temblar. Se metieron con la generación equivocada. Chinguen. No, no mames. Así de, están partiendo una mentira para hacer una campaña nacional. Sí. Lo cual habla de una política bien cháfaga. Sí, 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 claro. Si Samuel en algún momento, pongamos en el momento más pinche, más pinche, ay, exagerado para Movimiento Naranja, que haya tenido 10 puntos, son muchos, sí, pero nunca estuvieron en 22, 25. Ajá. No, 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 tampoco, no, no, o sea, sí. Y con Jorge Álvarez Maynes, ¿o cómo se llama? Sí, Jorge Álvarez Maynes, ajá, Álvarez Maynes, ajá. Álvarez Maynes, si llegan al 8%, lo triste es que es un 8% que le van a quitar a una opción verdadera para quitar a estos pinches bandidos que están en el gobierno. Que te voy a decir una cosa, no hay opciones verdaderas ahorita, está todo bien culero, güey. No mames, güey. Yo te lo digo sencillamente, es que Xochitl no está convenciendo. No. Es que no es que te convenza Xochitl. No, sí, lo entiendo, lo entiendo, es un voto duro. Es que si ves lo que está haciendo Morena, la 4T, el segundo piso de la 4T, Claudia y López Obrador. Sí. ¿Qué más convencimiento quieres de votar en contra de esos cabrones? No, 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 lo entiendo, lo entiendo. Y sí, va a ser una división, no va a ser tan grande como hubiera pasado con Samuel García. Es otro proceso, es otro proyecto, pero estoy en el súper y estoy viendo puras pinches frutas mayugadas, güey. No entiendo nada, güey. Porque sí, es, sí, es, es, mira, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo y ahora sí haciendo como que un análisis. Creo que es justo. ¿Hacemos análisis en el café de 15? No sé, es que el. Aquí pensamos el micrófono. Tomamos café. Sí, bueno, el análisis de orina. Este, no, pero digo, fuera de, fuera de Choro, güey, es que Morena es Andrés Manuel, güey. No lo digo por, a favor de Claudia, al contrario. Esta madre va, 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 va a terminar como el ciclo normal, ¿no? Nació, creció, reprodució y se va a morir en algún momento. Pero Morena es Andrés Manuel. Sí, claro. Tampoco Claudia tiene la fuerza ahorita todavía porque Claudia está a la par de limón seco de taquería de Xochitl. Es a eso a lo que me refiero. No hay, no hay algo que realmente diga, güey, sí, antes había. Pero sabemos que está mal en el país hoy. Sí. La delincuencia, el servicio de salud, economía, corrupción. Esas cosas estaban mal y estaban peor que hasta con los bandidos de López de Peña Nieto y en los tiempos del pan de Fox y de Calderón. Sí, claro. Sabemos que eso está peor. Entonces, pues nomás póngale el freno a estos cabrones. Ya nos tienen que convencer Xochitl. Es, póngale el freno a estos cabrones y ya porque sí, vamos para abajo, güey. Sí, sí, entiendo, entiendo lo que dices, güey, pero no me siento convencido de que le metan el freno. Todavía no, güey. Vamos a ver ahorita en las campañas cómo se pone. Y lo digo desde un punto muy neutral, neto, y no por votar por alguien así de que me convence a Claudia. Claudia definitivamente lo digo abiertamente igual. No lo voy a votar por ella, pero no sé qué hacer, güey. O sea, estas pueden ser las elecciones más insípidas de toda la historia postrevolucionaria en el país. Es que creo que ese es el juego que están jugando ahorita. Sí, sí. El que la gente no vaya a votar. Si va el 50% de electorado como unas moleras elecciones intermedias, va a ganar Morena. Sí. Y están jugando a eso, a quitarle el ánimo a la gente para que no vaya a votar. Porque si vota el 70, 80% del electorado, pierde Morena. Me interesa más que el poder. Mejor me voy ese fin de semana que es Puente, mejor me voy a Acapulco y no voto. Me interesa más que el ejecutivo sea, el legislativo, perdón, sea oposición. Porque va a quedar Claudia, güey. Me interesa más que realmente se vote por los senadores y diputados de la oposición que por Xochitl. Que las intermedias se hirvieron. Sí, claro. Y ahorita vienen gallos pesados de ambos bandos y creo que aquí hay más variedad, ¿no? Así, a eso voy. ¿Me explico? Pero creo que está bien. Yo creo que voten por quien quieran votar, pero vayan a votar. No digan, no, ya qué. No, vayan a votar. O sea, si quieren votar por López Obrador, vayan a votar, pero el reto es que 70% de la gente salga a votar. No lo va a pasar, no va a pasar, güey. No va a pasar, güey. Esa es la chamba para Xochitl. Que si queremos que algo cambie, hay que decirle a la gente, vaya a votar por quien quiera, pero vaya a votar. Y la gente que tiene esa conciencia, pues van a votar en contra de López Obrador. Entonces hay que decir que la gente vaya a votar. Pero en otras noticias, señor Lanzagorta, porque ya me enojé, ya es muy temprano y todavía le sigo soplando al café. Ajá. Y ya hice coraje. No, pues vaya a ver TikTok mejor. Imagínese el TikTok. No, calla. TikTok era para ver transparencias de mujeres bailando en ropa vaporosa y ver a Erika Buenfil echar desmadre. Pero ahora tenemos un nuevo TikToker en la casa. Ah, claro, claro, claro. Tenemos un nuevo TikToker. Y sabes qué, por estadística se lo merece. De hecho, hasta lo quiere nominar a premios y todo el rollo. Puede ser, ¿eh? O sea, está bien. Tiene jale el cabrón, ¿no? O sea, la neta. ¿Qué haces? ¡No! No, no, y ciertamente es lo que platicamos ayer. Rápidamente nos dio la razón el presidente. Sí, sí, sí. Este caso del diputado de Trans, sí le movió algo. Sí movió algo en asesores y en alguien dijo, sí, estamos en una crisis. Porque la gente puede aguantar que no haya medicinas, que se mueran los niños con cáncer, que se hayan muerto 800 mil mexicanos por COVID, pero la gente no aguanta y se hace más ruido porque le dijo señor con vestido a un señor con vestido. Y ahí sí fue donde pegó todo. Tómala. Y fíjate. Entonces, ¿qué dijo el presidente? Por ahí tienes el clic. Pues no había. Escucho de corridillo. Ahí va de nuevo. Pues no había participado en esa red que se conoce como Tik Tok. Entonces, ya voy a estar en Tik Tok. Y quiero iniciar en Tik Tok ofreciendo una disculpa a una compañera. Pero ya quedó lo de disculpas hasta la disculpa a la compañera. Pues ahí está, señor, ofreciendo disculpas y en Tik, dos horas después, Tok. Sí, en esa red que se llama Tik Tok. Tenemos el presidente chafa que nos merecemos y ser chafa le funciona. Entonces, con nuestro pan no lo comeremos si no hacemos algo para las elecciones. Pero en fin, señor, ya vamos a comerle whisky al café. Sí, ya estuvo, ¿no? Ya quebró la semana y es miércoles. Ahí nos vemos mañana. Esto fue Café de A15. Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15.